El Comisionado de Seguridad Pública, Realidad y Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez, Edwin Vázquez Nazario, afirmó que a través del operativo Pirotecnia 2016, realizado este miércoles en la central de Abasto, perteneciente a la capital oaxaqueña, se decomisaron 204.2 kilogramos de artefactos explosivos. Este es un asunto, un rubro en donde si bien es cierto la autoridad municipal tiene primer contacto porque pues está el mercado de Abasto dentro del ámbito jurisdicción municipal, tenemos mayor presencia que cualquier otra corporación dentro del propio mercado, sin embargo hay acciones coordinadas y de competencia de otras instancias en donde tenemos la necesidad de sentarnos precisamente para evitar cualquier tragedia, cualquier situación. Es uno de varios operativos que vamos a realizar en esta temporada, sobre todo por el tema de pirotecnia, porque hay que recordar que la propia ley federal de uso de armas de fuego y explosivos pues determina como delito el utilizar pirotecnia dentro de muchos otros rubros, si no se tiene el permiso adecuado. Ayer acudimos con la Procuraduría General de la República, la Sedena, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Municipal, Policía Vial Municipal, Protección Civil, Bomberos, alrededor de 150 elementos en donde tuvimos una intervención sin mayor incidente, logramos asegurar 204.2 kilogramos de pirotecnia que fueron destruidos como el proceso debido que toma la parte de peritos de la propia Procuraduría General de la República. Este trabajo se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, policías estatales y municipales, asimismo Protección Civil, quienes actuaron en el marco de la legalidad. Cualquier riesgo que se presente dentro del propio mercado, el tema de pirotecnia es una de tantas variables que tiene el mercado donde recibe alrededor de 120 mil personas de manera diaria y más en esta temporada donde existen diferentes ventas de productos para el tema de posadas, Navidad, Año Nuevo. Aseguró que este operativo no será el único que van a realizar en el Estado, ya que como autoridad no permitirían que por estos artefactos ocurran tragedias como las que sucedieron en el Estado de México. Para este tipo de dispositivos hay que entrar de manera robusta, hay que entrar jurídicamente. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Deimos Sánchez.